Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial La colección de un servidor de tenis, de sneakers, de papos, de naves Sí, aquí van a poder darse cuenta de las cosas que tengo En algún momento no sé cómo pasó Una cosa llevó a otra y me convertí en la versión más femenina de mí mismo A través de los zapatos Con los tenis, pues sí, de repente me empezaron a regalar algunos Me empecé a obsesionar con otros Hay colecciones que me gustan mucho Hay unos que me quedan, otros que no me quedan tanto Porque en algún momento de mi vida como que se me hinchó uno de los pies Cuando me rompí el tendón, güey Entonces, pues bueno, depende de la ocasión Es como los voy usando y aquí se los presento Vamos contándolos, vénganse para acá Y como se nos quede de arriba para abajo Esto, es que yo no sé si esto cuenta ¿Esto cuenta o no, George? Es que estos son como más botas O sea, muchos tenis son como botas, ¿no? Pero bueno, son como todo terreno Estos pues obviamente lo usas para cuando vas a los territorios como más Más de montaña, que esté nevando o que esté lluvioso Para que no se les meta nada Estos son muy prácticos Y como eso, pues bueno, les doy carrilla a estas botas Que son también como un poquito para la nieve Las tres son North Face Estos güeyes se rifan para hacer este tipo de zapatos Lo malo es que sí te llegan a apretar un poco Estas otras también, como te digo Es que yo no sé cómo ponerlos Estas son de Nike Son unas botas tenis, güey Entonces ya no sé dónde ponerlo Me gusta mucho este estilo Así como de... ¿Cómo le podemos poner? ¿De militar o de astronauta? Militar astronauta Ahí está el nombre de la bota Está bastante chida Es Nike Air Force One Es un poco difícil de poner Por todo lo que requiere Yo no sé si usted... Yo soy de los que de repente llego a mi casa Casi nunca traigo zapatos en mi casa Ahorita traigo estos, los de Thor Este, y mira cómo los uso Medio desabrochados Entonces cada vez que llego a mi casa Pum, me los quito Y ya, este... Como ni siquiera me agacho a desabrocharlos Esto sí, a fuerza te tienes que agachar Y tienes que meter la patita Y tienes que enredar el cordón Y tienes que subir el cierre Entonces, pues bueno A mí me gustan mucho Tienen mucha ondita Y están bastante chidos Hasta le pusieron la A de mi nombre Es cierto Es de Air Force, más bien Y luego estos otros Que también son como subidos Como de botita Estos me gustan Ve el tornasol que tiene ¿A poco no está muy chingón? Estos son Armani Son de esta versión de Armani De esta, ya les he explicado Que Armani tiene como esta parte Formado y fashion Y tiene una parte como más deportiva Y lo puedes distinguir con el EA7 Estos me gustaron muchísimo Tienen una silueta bien chida Y sobre todo Este tornasol que tiene Que hace que se convierte Medio en morado Medio en gris Medio en verde Y bueno, aquí aparece La aguilita en relieve Están muy chulos de bonitos Y mira, fíjate Ya no juego tanto básquet Como debería Me gusta mucho el básquet De repente lo juego con mis hijos Con mis cuates Ya casi no Pero después de lo que vimos Con Michael Jordan Y toda esa época noventera Donde se revolucionaron Los tenis Pues bueno Cada quien han sacado Sus diferentes versiones Y creo que el que mejor Lo ha hecho en cuestión De diseños Es Lebron James Vean esto El león Como es ya muy tradicional Y sus siglas Y luego esta parte Así como de tela Como cosido Y acá tiene más Como la parte del relieve Y ya sabes Esta burbuja de aire Que pues te ayuda Te ayuda esta parte Tecnológica Para la hora De los brincos Que son muy importantes A la hora de los rebotes En el básquetbol Y sobre todo Esta parte Esta parte es crucial Tiene un acolchonamiento Bien chido Y esto que es como Como una tela Muy muy delgadita Y muy flexible Pues hace que no te den La torre ahí En el tendón de Aquiles Esta cool Después Estos me los encontré En Rusia Son un modelo Que le llaman crazy Es de este estilo Como de calcetín Le llaman De sock Y me fascinaron Wey Me gustaron tanto Que dije Wey debe de haber más En el mundo Entonces me di a la tarea De empezar a buscarlos Pues para tener Las diferentes versiones Y son Pues un rollo Muy muy austero Muy Como le podemos decir Como muy sencillo Minimalista Es como un calcetín Prácticamente Son comodísimos Tengo tres de estos Para combinarlos En la mejor ocasión Este es el único Que tiene como Distinto color Tiene como este Azul moradesco Y la parte de atrás Negra Todo lo demás En el gris Es totalmente gris Y en el blanco Totalmente blanco Entonces está bastante cómodo Llegas Te los pones No tienes que estarte Preocupando por Abrocharte las cintas Ni nada por el estilo Y bueno A la parte de la tecnología Que le han metido También para hacer ejercicio Estos están Poca madre También son adidas Es una colaboración Que hicieron Con unos cuates Que se llaman Continental Que pues es Un poco con la Con la tecnología O la calidad De agarre Y de resistencia De las llantas Pero aplicada La tecnología A los tenis Y está poca madre Porque de entrada Vean wey O sea tiene una tecnología Muy chingona Por dentro Es como si fuera Un tenis normal Entre comillas Y a la hora De meter tú el pie Tiene estas cintas Como se ajustan Estas cintas A través De esta perilla Y entonces ya Te lo aprieta Y por si fuera Poco Después para la parte De que no se te metan Ni la tierra Ni el agua Subes el cierre Y cierras el velcro Terex Le llaman Esta tecnología De adidas Está ahí para rifarte Y ya a la hora De desabrochartelo Nada más jalas Como la bombita Y ya Luego en esta parte Que me gusta Tipo calcetín También Valenciaga Sacó unos muy buenos Calcetines Unos muy buenos Tenis calcetines Estos todavía son Más de tela Y entonces A simple vista Podrían ser más cómodos Pero la neta Se los digo Yo prefiero Estos como Lo siento como Más protegidos A esto que es Mucho más tela No sé si me explico O sea Esto tiene como Un grosor Que te da más protección Y esto Si no es para correr Para caminar Para estar como En un día muy activo Que digamos No es para eso Sino para un día Que tengas como Mucho más sedental El diseño está chido Es un poco También minimalista Y está padre También cuando le ponen La marca así Medio estampado Y que se va ahí Como adornando Toda la parte de la suela Donde el zapato Valenciaga Después estos son También adidas Que también son Esta tecnología Muy para no Abrocharse Y nada más Meterse como calcetín Aunque estos son Un modelo llamado Nemesis Que tradicionalmente Podría ser como Para fútbol Pero no manches O sea Son súper delgados Como para pegarle A un balón O el tobillo Tampoco es tan estable Si tiene mayor estabilidad En esta parte Que en el empeine Pero no los recomendaría Tanto para la parte De fútbol Aunque es un poco Este paraíso Después tenemos estos Que también son de calcetín Y estos aprietan Un poquito más Y ya los habíamos platicado Estos les hicimos Un unboxing completo Son de Capitán América Está bastante chido Con sus toquecitos Acá como elegantes Cool Después estos que se pusieron Muy de moda Por todo mundo Les encanta Y son carísimos No manches Yo O sea Personalmente Yo creo que son Feones Estoy cometiendo Un Si te gustan a ti A mi no me gustan Tanto los diseños De los Yeezy Pero son Los más pinches Cómodos De la historia Así de sencillo Si está cañón Lo que valen Lo desquitan A la hora De meter el pie Sientes así Como que estás Caminando En una nube Este está Muy bonito Muy elegante Muy chido Es que te digo O sea No me gusta Porque todos son iguales O sea Nada más Cambian La combinación De los colores Y si tienes uno Pues prácticamente Tienes todo Este Bueno Aquí estamos viendo Evidentemente eso Pero estos son Carísimos Cada modelo Que sacan Que dicen que es nuevo Pues nada más Cambió La combinación Del color Esa es mi queja Este Pero si La neta es que Por lo caros que son La comodidad Es lo que Los desquita Estos son De un modelo Llamado Dennis Bucenitz Puedes usar como Mucho más formales Están elegantes Están chidos Inclusive aquí te dan La opción Si no te gusta Una lengüeta Tan larga Le puedes dar Crank A mi si me gusta Que esté así como Más larga Que tape un poquito El tobillo Y son como Una especie De piel Después tenemos Estos Que son una línea Un poco distinta A lo que nos tenían Acostumbrados Por lo menos En los primeros Modelos de Supra Cuando salieron los Supra Se pusieron muy de moda Todo Hollywood Los tenía Y estaban bien chingones Los modelos Y de repente Ya como que No sé si le echaron hueva O que Dejaron de invertirle A la parte de los diseños O de los influencers Pero bueno Esto está Bastante elegante Es monocromático Tiene diferentes texturas Pero está bastante chido Es un sky top De Supra Unas musca Y prácticamente Pues las cintas Están como que de adorno Porque bueno Aquí lo pueden ver Es una lengüeta Que está Pues unida totalmente A la silueta Y esto nada más Es para que lo tengas amarrado Realmente lo que hace Que se adhiera a tu pie Es la forma Que ya tiene De fábrica Estos están Están muy bonitos Cuando los vi Pues se me hizo Como que muy chido Toda esta parte De la Esta última parte Del zapato Ahí junto a la suela Vean esto O sea Esto no es No es como que Figuritas nada más No es como que Sea pintado Sino Es un plástico Que es artesanalmente Diseñado Para que esté De poca madre Son los adidas Parley Y el colorcito También está muy elegante Aquí O sea Ahí se ve la calidad Estos yo creo Que son de mis favoritos Vean la calidad Que tiene En cada uno De los detalles En cada uno De los elementos Que le pusieron Para que no sea Nada más Algo como muy simple Muy flat Sino que tenga Toda la ondita del mundo Estos también tienen Este Su unboxing Son los Cabanda Pero específicamente Son como toda esta línea Que sacó Los señores de adidas Para Dragon Ball Estos son de Mr. Satan Un poco entre Mr. Satan Y Majin Buu O sea Es como una colaboración De estos dos mejores amigos Con su esfera del dragón Incluida Y esta parte acá Como Yo le llamo Escamas de dragón ¿No? Más o menos Y este Y está bastante chido El colorcito Rosita Opaco Está también cool Los tenis Rosita Son de buena onda Estos también Me gustan mucho Son los Sobakov Son uno de los tenis Más cómodos Que yo puedo ver Se parecen un poco A una silueta O un tenis Que había producido Adidas durante mucho tiempo Para jugar fútbol Para jugar fútbol En la calle O también A nivel soccer Pero hicieron Los de Sobakov Esta parte Mucho más Para usar casual Para usar En el día a día Y lo puedes distinguir Por este tipo de tela Porque no es como Para hacer ejercicio Como tal Y las tres rayas Que está bien chido Que tengan esta parte Así como Continuando A lo largo De todos los lados Y toda la parte trasera Lo han hecho En diferentes colores Inclusive Este tiene como Una parte reflejante Se ven súper elegantes Y también son De los más cómodos Como se los digo Aunque tenga como Ese estilo así Como que pareciera Que pudiera ser Para hacer ejercicio No es para eso De hecho acá está Otro Sobakov Que este sí Es un poquito Diferente wey Como si fuera De otra línea Pero también Como haciendo Esa referencia Los zapatos De fútbol De digamos Que más tradicionales Inclusive esta Esta parte Que en algún momento Le mentaron De los zapatos De que tenían tacos Para golpear el balón Para un lado Para el otro Pero vean La suela Ahí se da cuenta Uno que son Precisamente De la misma familia Estos también están Lindos No es como Como una marca Que se dedica A hacer 100% Cosas como Para el deporte Sino Es una marca Londinense Que tiene sus influencias Asiáticas Super Dry Super Dry Ha hecho Bueno Por lo general Hace chamarras Es su especialidad O sudaderas Pero también hace camisetas De repente hace sacos De repente hace Trajes de baño Y de repente también Tenis Y vean esto La combinación Que hicieron en esto Con este pequeño detalle Oriental Y poniendo aquí Su marca Super Dry Haciendo esta combinación De colores De formas De texturas La neta es que Me gustaron Están chidos Estos se supone Que son para hacer ejercicio Un poco más Como para gimnasio ¿No? No tiene tanto agarre Como para un campo traviesa O otro tipo de deporte Pero si para Que le pegues al gym Aquí están otros Que son de la línea De Dragon Ball Estos son Inspirados en los Como una especie De dragón Las letras orientales Japonesas Y adentro Dice Dragon Ball Después de los Jordan No tengo tantos Jordan Pero estos Me fascinaron También Porque son Tornasol Estos de los O sea ¿Cuántos Modelos Ha sacado Jordan Últimamente? En los últimos años Muchísimos Y bueno De los que me encontré Así que Que son como Más específicos Más especiales Más para mi forma De ver las cosas Distintos Pues están estos Está bastante cómodo Son unos Air Jordan Y tiene esta parte Como también de tornasol Que le da como tonitos En verde En brillitos En azul En morado La neta También de mis favoritos Otro más para campo traviesa Que no sé si cuenta como tenis Mejor ni lo mencionamos Aquí tenemos el otro De otro de los villanos De Dragon Ball Shell La esfera de tres estrellas Adrento Dragon Ball Está muy chido Y sí Tiene un unboxing completo Así que no pasaré Muchos detalles Esto también Adidas ha hecho Muchas, muchas colaboraciones Con Star Wars Y estos Me gustan La silueta Por lo menos Estos son mucho Para básquetbol Son unos modelos Light Strike Y son inspirados Como en toda esta parte De Star Wars Aquí tiene como Algunos símbolos Ya sabes Star Warsianos Y tiene como Aquí ya más detalles Más específicos De Star Wars Estos en específico Me gustan mucho Tiene esta parte Dorada Que también Le da mucha onda Pero son No son tan cómodos Por lo menos En mi empeine Siempre me está como Molestando Entonces No los uso Tanto Por tanto tiempo Estos son otros De Dragon Ball Esta es otra De las siluetas Como que La colaboración Que hicieron Con Dragon Ball Sí agarraron Las diferentes siluetas No me importó Pero este está padre Este es como Como si fuera de red O sea Abajo trae como Un material Mucho más resistente Y todo lo demás Está como cubierto Con una red Morada Bastante chida Aquí otro signo En japonés Después Otra colaboración De cine También hicimos Un unboxing Así que Chequenlo La llamarada Mou Que hicieron Los señores de Adidas Está bastante Chula de bonita Estos son super No quiero decir Este Chafas Pero si Este de una marca Cero conocida Si pueden ver Aquí está La silueta Las sombras De la ciudad De Nueva York Es un modelo Llamado Soulfang Es una marca Pues prácticamente No tan comercial Pero vuelvo a lo mismo O sea Igual yo no soy tanto Este A fuerza De clavarme En una marca Sino que tengan Ondita O sea Si te fijan En los detalles Está bastante chido La calidad Y este Le echaron muchísimas Ganas A esta parte Después aquí están Más de Dragon Ball Los de Vegeta Y los que están Inspirados Directamente En Shang Long También hicimos Unboxing de estos Para que no se los pierdan Estos también son tenis Pero estos son Mucho más específicos Estos son para Para entrenar box También los hicieron Los señores de Adidas Y pues me gustaron Ya sabes por qué Es como que me gusta El negro y el dorado Pero es como Tiene la bota Mucho más Arriba Más alta Y te ayuda Mucho más A proteger la parte Del tobillo Para la hora De estar Dando madrazos Esto es Principalmente Digamos que La función De este tipo De bota También hicimos Un unboxing Por ahí De los tenis De Han Solo Están bastante chidos Acá pasamos A la parte Del soccer Me gustan Un chorro Y lástima Que no juego Tanto soccer Cuando voy Cuando voy al estadio De repente Que me invitan A los partidos Ahí como Amistosos Los trato de usar Pero ni ahí Te dejan A veces Están estos De los X-Men Que están bien chidos También tenemos Estos son de mis favoritos Físicamente hablando Son mis favoritos De todos Los de fútbol Los que tienen tacos Estos son Después Juego mucho Ya este Fútbol 7 Entonces pues bueno Necesitas tener Un bueno Starf Así le llaman en inglés Y bueno Depende cómo te acomodas Por ejemplo Hay veces que Necesitas un tenis Mucho más flojo Esto tiene Una parte Como muy elástica Que se puede adaptar Y tú lo puedes Ajustar Y ponerlo Lo más Cómodo O lo más Apretado Que tú quisieras Hay otros Que te friegas Y se amolda Totalmente a tu pie Estos Predator Están de poca madre Son de mis favoritos Son de los que Más desgastados Están Pues porque Los uso Para lo que son Para patear un balón Y estos no tienes De otra Se unen como ventosa A tu pie Así que ahí le pegas Después Están otros Que se unen como ventosa No tienen cinta Al principio Les seré honesto Si ustedes no han usado Este tipo de tenis Les va a sentir Que les corta la circulación Es una cuestión De acostumbrarse Y hoy en día Me gustan mucho Y no es como Que le pegas al balón Y se te sale volando El zapato Tampoco Te imaginas eso Al principio Por lo menos A mí me pasó Estos copa Que tradicionalmente Es un modelo De tenis O de zapato De fútbol Este Miren nada más La joya que hicieron Esto está mega resistente Esta parte de la suela Y los tacos Y esta piel Está también Machín Para darle buenos madrazos Haciendo una cosa Como más arriesgada Le llaman Fusion skin De parte de copa Para jugar fútbol Esto es un poco Son exactamente Lo mismo De estos Predator Los mismos Que los de Wolverine Pero digamos Que no tematizados Tienen esta parte Como de las escamas Que esto no es pintura Esto yo creo Que fueron los primeros Que tuve En ese sentido Los primeros Sin cinta Son mucho más Tradicionales O austeros Control skin Más elegantes Estos son otros De los que uso También Pues a la hora De que tú quieras Jugar como Más Suelto Con este calcetín Que está integrado Dentro del zapato Esta parte es mucho Más delgada Como lo pueden ver Y elástica Y esta es mucho más Resistente Para los guamazos Y últimamente De los últimos modelos Que sacó Nike También este se me hizo Con muchísima onda O sea Por las capas que tiene Si se fijan Está como transparente Tiene vivos afuera Tiene vivos adentro Muy resistentes Ahí todavía tenemos Un poquito de De lodo Después tenemos Estos Sobakov Me parece Si Estos también son Sobakov Estos son raros Me gusta la combinación Que tienen dorado Pero si se ven Como más Este pata de tamal Eso los hace Tal vez un poquito Todavía más cómodos Y aquí se unen Otros Sobakov Mira nada Para que tengas El punto de comparación Los tres son Sobakov Ya parece todavía Más zapato de fútbol Y tienen todas Las características Similares Les van cambiando Nada más Los colores Este tiene como Un vivito En rosa Están sumamente cómodos Y además Yo creo que son De los más fáciles De combinar O sea De estos que te sacan En cualquier apuro Que lo puedes usar Si te vas al cine Si vas a un evento Si vas a estar en la casa No importa Esta es como Es como de los más Fieles que tiene De los más resistentes Aguantadores Y genéricos En el buen sentido De la palabra También tenemos Estos También tenemos Un unboxing por ahí Sacó una Una colaboración De Game of Thrones Con diferentes tenis Este es De los Stark Game of Thrones Winter's Coming Después tenemos Unos mucho más Genéricos Más para usar De forma casual Este que tiene Como una combinación De piel Como si fuera De reptil De serpiente De lo que ustedes Quieran ponerle Estos son como Mucho más Para correr Estos son como Más como de papá Muy genéricos Muy para Para andar Muy casual Nada del otro mundo Simplemente La combinación De los colores Es lo que lo hace Chido o no Aquí tenemos Otro tenis Estos son de Basket Pero me gustaron Mucho también Y son de los que Vean Vean Esta parte Rígida Aunque esto Es como tela Esto Este plastiquito Lo hace más rígido Entonces Más esta otra parte Como un elástico Mucho más duro Me encantan los tenis Pero en esta parte Sufro cañón Me duele Ya después de un rato De usarlos Me empieza a doler Así que No se los recomiendo En ese sentido Y estos son De la misma marca De los otros dorados Que les dije Vean La ciudad de Nueva York El puente de Brooklyn El Empire State Toda la ondita Está bastante chido A mí me gusta Por lo menos Este Después Tenemos Miren nada más Estos que también son Como para gimnasio Son de El buen Dwayne Johnson The Rock Project The Rock De Under Armour Que ha sacado Una colaboración Deportiva Brutal Y le echa Muchísimas ganas A los detalles Pues bueno Finalmente La roca Lo que practica Es gimnasio Ponerse bien mamado Y bueno Tiene el toro Que siempre lo está Como caracterizando Y también tiene Una frase Blood, sweat And respect Justamente Para que te motives Y cada una De las cosas Que integran El tenis Está bastante cool Está muy chido Porque le mete Muchísimo detalle También hace un merch Este señor Y bueno Tenemos aquí Otros Que son muy tradicionales Este modelo de tenis Pues lo hemos visto Muchísimas veces Pero esta es una Edición especial Este me lo regaló Mi compadre Jaime Camil Y es de LAFC Ahí está Y tiene O sea Si lo ves por afuera Pues nada más dice Los Ángeles Pero por adentro También tiene una frase Street, street Block, block One, one O sea Prácticamente es un mensaje Como de unión Es lo que siempre están haciendo Los aficionados De este equipo Y bueno Aquí tenemos otro No, es que se parece Es que justamente Este sí A diferencia de Dragon Ball Cuando hicieron los de Game of Thrones Sí se agarraron la misma silueta Y nada más le cambiaron Como las combinaciones Este sería de la Guardia Nocturna Y este sería de los Stark Estos yo no sé Si entraron en la otra colección En la otra Otro video Aquí mismo en la lata Tenemos otro video Con la colección De esto que sí La neta Ahí sí me obsesioné un poquito De los zapatos Jeremy Scott Jeremy Scott es un cuate Que es un diseñador Que colaboró mucho tiempo Con Adidas Últimamente ya no lo hace tanto Ahora está más con Moschino Y vean esto O sea Son unos tenis Hasta tachitos tiene Para jugar fútbol Pareciera Pero son unos tenis Smoking Prácticamente lo que hace Jeremy Scott Es convertir un zapato En una personalidad O en un disfraz Y bueno Este no alcanzó a entrar Pero les hacemos Como un paneíto Nada más rápido Para que vayan a verlo Es mi colección completa De Jeremy Scott Y zapatos Del escorpión dorado Así es como lo hemos definido Están los peluches Esto que es más de leopardo Estos que son más genéricos Pero que tienen mucha onda Obviamente Todo lo que viene Siendo de la parte De los diseños Con alas Está increíble Estos que son De dinero Este digamos que Este es nuevo Este lo sacaron Hace como No sé Ponle tú 10 años Y estos son nuevos Estos son como Un relanzamiento Y le cambiaron Un par de detallitos Este La forma en donde Se encuentran las alas Y ya Todo lo demás Lo pueden encontrar Directamente En otro video especial Específicamente De el escorpión dorado Hablando de esa colección De los tenis Que se pone el escorpión Y de repente me dicen Wey no te reconocía Pero te vi los tenis Y ya sabía que eras Entonces pues bueno Cuando traigo máscara Se fijan en los tenis Y ahí me reconoce Esta última parte De Jeremy Scott Así como les enseñé esto También sacó Otros Digamos Estos son Estos no cuentan Ahorita Se los enseño nada más También tenemos Un unboxing De los zapatos de Boba Pero ahorita No se los quiero enseñar Esto sino Estos modelos De Jeremy Scott Son exactamente Lo mismo Es como si los hubiera Agarrado como Con un este Con un spray Chiclamino Y son Los diferentes modelos Que sacó En este En estos últimos meses En este Final 2021 Principios de 2022 Simplemente Para que tenga Muchísima Ondita Ahí están La diferencia De los colores Son cuatro Que son como Como de botita Y tiene un par más Que son más bajos Digamos En la parte De la suela Ahí aparece Su rostro O por lo menos El rostro De la marca Que le caracteriza Y adentro Pues está Lo de Jeremy Scott Estos Estos están Muy casuales Están Decían antes Chingame la retina Mírame a huevo Pero si Ahí están Los chiclaminos Digamos Digámosle así Los chiclaminos De Jeremy Scott Ahí están presentes Después Que tenemos por acá Aquí están otros Sobacos También un poco Distintos O sea Están en un color Blanco Pero ya no tiene Esto que les dije Esto es un poco De las variantes Que ha tenido Últimamente En ese modelo Después Como ven Los tenis con bota Me gustan mucho Estos son como Un poquito Mucho más Más genéricos Pero me gustan Aquí está Otro de básquet Que tiene toda la onda Del mundo Sobre todo Como en la parte De los colores Tiene obviamente Predominante El blanco Pero tiene diferentes Vivos En otros colores Que la hacen chido Después Miren esto El pinche Lebron James Vean las chingonerías Que hacen No sé si juega Básquetbol O modela En la cancha Pero bueno Cuando juega Como juega Entonces ¿Quién le va a reclamar algo? Tiene esta parte Como de charol Y esta otra Así como de paneles Este Ya más Más en tela Ahí está su león Muy bien Lebron James Está haciendo cosas Bien chingonas Este tenemos Un unboxing Que son los de Mi pobre angelito Después acá tenemos Otros de super dry Que como se los digo No es su especialidad Pero cuando te encuentras Estas joyas Dices claro Tiene aquí como Su letra japonesa Y si lo pueden ver Es sumamente cómodo Desde la suela Hasta la silueta Como completa Es como un calcetín Entonces Está bastante chido Este es de la colección De Game of Thrones Este es de la casa De los dragones Que aproximadamente Verán una serie Completita de ellos Y últimamente Creo que se puso Muy de moda Esta marca El embajador principal Es Roger Federer Que es un tenista Que ustedes saben Uno de los mejores del mundo Y esta justamente Es una marca suiza Y pareciera así A simple vista Que es lo mismo Pero no O sea Va variando Esta es una suela Corrida Y esta es una suela Que tiene aquí Un espacio Y bueno Tiene tecnología Para todo Para jugar tenis Para campo traviesa Para correr distancias Más largas Son on cloud Se llama la marca On cloud Estos tienen muchísima onda Están muy chingones O sea Obviamente Los puedes usar Para estar en el gimnasio Pero miren O sea Tiene esta parte Transparente Entonces ahí Le puedes combinar Con un buen calcetín Y está de poca madre Y esto Es digamos Ya nada más En negro Blanco Que bueno La combinación Hace que se vea Medio grisáceo Pero si Estos son de los más elegantes Que han sacado En cuestión de zapatillas Deportivas Últimamente Están bien Bien chidas Y como se los digo No es específicamente Para tenis Como lo hemos visto Con Roger Sino para todo mundo También Con Lego Han hecho unas cosas Bien fregonas Hay cualquier cantidad De tenis de Lego Pero estos son los que más me gustaron De hecho estos los sacaron Directamente para Construirlos ¿No? Obviamente Esos que construyes No te los puedes poner Pero estos si son Para ponerse Estos Le conservaron La parte de la punta Y los lados Con esos Bricks De Lego En el modelo Superstar Que es uno de los más tradicionales De Adidas Y tienen este otro Que pues me gustó mucho Por esta combinación ¿No? Esa es la silueta De Ultra Boost Pero tiene toda esta combinación De diferentes Colores De Lego Entonces está Bastante cool Esto Este sería El Stan Smith Este es Muy austero Es de los más austeros Que tienen Pero eso es lo que lo hace Como elegante Si lo conservas Chido Como por lo menos Ahorita la llevo Este que se vea blanquito Que se vea así como intacto También te hace el paro Hasta para un evento Este una fiesta Lo que quieras Está bastante cool Aquí están otros Obakov Se los digo Está elegante Está chido Está cómodo Ahí mucho más tradicional Con este material Como más reflejante Esto es simplemente Comodidad Y estilo ¿No? Ahí está Esta tela Mucho más tradicional De hecho Esto es hasta como Una estampita Y ya Nada más Otro Lebron James Te amo Otro Lebron Este es un poco Haciendo la referencia A Back to the Future Está de poca madre ¿No? Y tiene esta Esta parte En la que Pues prácticamente Es como los otros Que les he enseñado Que los tienes que meter fuerte Y no los abrochas Esto nada más Como para ajustar un poquito Y ocultar las cintas Estos son los Nike Zoom De parte del señor Lebron James Para el mundo Aquí su firmita Y bueno Este también Este le llaman Me parece Soldier Como soldado Estos también son de Lebron James Y estos todavía Un paso más Cero cintas Todo es absolutamente De velcro ¿Cómo la ven? Entonces pues bueno Si te acomoda Este estilo Pues está chido Si te aprieta mucho Pues bueno Tú sabrás Que tan Que tan cómodo O no Es para jugar Básquetbol O para fresear Porque si también Es parte de la cultura Que se ha tenido Últimamente En la moda Que el deporte Y lo casual Se va juntando Aquí tenemos un par más Que están inspirados En películas Tengo unos En la oficina Donde están ya Nada más de adorno Que ya no me los pongo Donde están ya Pero bueno Este está inspirado En Sigourney Weaver En la película De Aliens En realidad Ese El que saca Sigourney Es como una bota Ese lo tengo por allá Pero este Digamos que Lo uso mucho más Para el día a día Y es prácticamente Solamente como Con dos velcros Este se salió Este es Reebok Y salió en el 40 aniversario De Alien Me encanta También es uno De mis favoritos Y este que también Tenemos un unboxing Por ahí Es un tenis De Supra Inspirado En Assassin's Creed Así que Cuando salió Esa como Mijael Fassbender Esa película Pues vayan a ver El unboxing Completito Este es genérico Botita Azul Nada más como Para tener Con que combinar Y los de acá Prácticamente ya los enseñé Todos O sea Este que no había enseñado En el otro video Hay un unboxing Directamente de todos Los zapatos Está bien chingón Este no De Star Wars Adidas Este evidentemente Es de Chewbacca Y tengo unos cuantos Este me lo hizo El buen JC Me ha hecho como Tres no Dos o tres También me hizo Este de Nike Me hizo este de Nike Con la fase 7 Antídoto Cuando saqué La máscara dorada Con la cresta roja Esto es cuando saqué La otra máscara Esta es la fase 6 Me parece Y con la más tradicional Y también De estos fan made Digamos No sé si llamarlos así Pues estos me lo hicieron En LOL Cuando participé En el programa Este de Prime Video Con el buen Eugenio Derbez Y toda la banda De comediantes Y de los últimos Jeremy Scott Que se unieron a la colección Está este También es como Siento que es como elegante A pesar de lo exótico Que es Jeremy Scott Y las alas Y todo esto El hecho de que tenga así Como esta Esta parte No es terciopelo Como le podemos decir Como satinado Satinado Podría ser Podría ser Da muchísima onda Y los puedes llevar A todas partes Entonces bueno Están bastante chidos Estos también son De mis favoritos Pero ya salieron En el otro video Así que vayan a verlo Estos son de La Capitana Marvel Pero también tiene su unboxing Así que vayan a verlo Y pues hay otros En Los Ángeles Por eso no está Completamente toda la colección Pero la gran mayoría Estos que me gustaron mucho Son Nike También son de básquet Son completamente dorados Son los Money Nike Money Shove in the Moon Air Money Están bastante buenos Están bastante chidos Y ahí lo tienen Y finalmente estos Esto también es una silueta Muy tradicional Prime Blue Completamente en dorado También tienen mucha onda Y se pueden usar Con muchas Muchas cosas Aquí están otros dorados Estos también tienen su unboxing No habían salido En el otro video Pero tienen su unboxing especial Son los de C-Tripio Y pues bueno Pues creo que esos son todos Son Predator Que raro Son Predator Rosas Y de calcetín Y como de tela Muy buen Muy chido Tienen mucha onda Y estos también Que son parte de la colección Ultra Boost De Game of Thrones Espero que les haya gustado Yo no sé cuál de todos Es su favorito Con cuál se quedarían Cuál de plano Me pueden decir Está horrible Alex Pero es lo que quise Compartirles el día de hoy A todos ustedes Porque me lo han estado pidiendo Desde hace un ratito Para que se completara Toda la colección Ahí está ¿Cuántos son? Esto está más fácil contar Más de 100 y cacho 120 por ahí Más menos Díganme cuál es el que más les gusta El que menos les gusta Y de los que tienen ustedes Este También Cuál es el que se sienten Más orgullosos Que más cariño le tengan Sé que nada más tengo dos pies Y que no puedo usarlos todos Al mismo tiempo Pero bueno Es parte de lo Las cosas se han dado así Este Algunos me los han regalado Otros Lo sé adquiriendo con el tiempo Y a todos nos pasa Yo me acuerdo Yo soy de esa época No sé si te tocaron a ti Compañeros así Estamos en la secundaria Y tu papá no te compraba Otros tenis Hasta que se te acabaran Y había compañeros Que iban por todo el patio Así como Raspando la suela Y hoy en día Pues bueno Gracias a Dios Y a las bendiciones Y demás Que podemos compartir Todo esto con ustedes Para que los vean Ya lo saben Parte son de colecciones especiales Y cosas que van llegando A mi mano Para que a través de las redes sociales Los comparta con todos ustedes Por favor Síganme en las redes sociales Suscríbanse Pongan like Y nos vamos en el cine ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!